Para que lo goces, en el escenario, Perla Marina, para ti Y lo bailamos Perla Marina te canta Para ti, canta caos Salud, salud Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se te dé el cielo Y mientras te vas, yo me quedo aquí Qué manera de sufrir Pero sabré en lo que estás haciendo Porque te puedes equivocar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se opea del cielo Yo creo que sí, mi amor, mi amor, mi hogar No suficiente respetar La casita queda Trista y solita La tendré que abandonar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se opea del cielo Ay, penar, 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 penar Música Que te rastras, yo me quedo aquí, que manera de sufrir Pensa bien en lo que estás haciendo, porque te puedes equivocar Ay, penar, 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 ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 sin que se apiare el cielo Lo que te ofrecí, mi amor, mi amor, mi hogar, no supiste respetar La casita que era triste y solita, la tendré que abandonar Ay, penar, 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 ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 sin que se apiare el cielo Y sigue la cumbia, sigue el sabor Sigue la cumbia, sigue el sabor Sigue a tu pareja, todos a bailar Sigue su pareja, vamos a gozar Sigue, sigue el sabor Sigue, sigue el sabor